¡Hola! Bienvenidos a un nuevo video ¿Qué onda? Miren que ahora vamos a hacer un juego ¿Por qué? Porque queremos, porque podemos y porque se nos da la gana Por eso ¿Tienes? Esta hambre tiene ¿Qué? Sí, vamos Bueno, en el video lo van a ver Para agarrar una guantarina ¿Y a dónde hay? Y por loca, y por loca, vieras qué hace Va, le voy a hacer una cosa Yo le voy a tirar a la doña Cristina de Los Ángeles Le voy a tirar la pelotita así Y ella la tiene que agarrar Va, no, espérate Pero con un paso No, así Y luego vas a pasar otra cosa así Y yo te lo voy a pasar A modo que llenes más vasos Si necesitas más vasos allá Mira, por ejemplo, ¿sabes también qué podemos hacer? El que haga menos le va a tocar calzón chino No, el que haga menos una penitencia Eso no lo podemos hacer Mucho sol El sol El sol El sol El sol Te juro que huele Es que me encantas tanto Si me miras me trasplanto Que me pone cara tonta Niña, tú me tienes loca Está bien Está bien Miren, ahí está mi casita, ¿eh? Porque yo todos los días traigo Está aquí Aquí Pero ¿Dónde queda el sol? Va, queda menos ¿Cuántas? Va, cada quien va a tener límite de pelotitas ¿Cuántos vas a tener? Tres Seis Doce Doce Va, son doce Entonces van a ser doce pelotitas Siete, cada una ya no vale, ¿oíste? Va Yo voy a perder Unos tres No vale Así es, pa' Sí, así es Ya así cuesta más, fíjense, cara Ajá Porque los vasos se mueven solos Por poquito Pero que, 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 que existe un límite de unos diez pelotitas ¿Cuántos son? Ahorita tenés cinco en el suelo Entonces ya van Nueve Tienen que ser doce pelotitas Va Exacto Dos Va, entonces ella solo hizo Dos, cuatro, cinco vasos Va, cinco vasos hizo ahí El límite de doce pelotitas Vos que nos prestas atención a lo que nosotros decimos, ¿ah? No prestas atención vos Voy yo, va, vos Como tú quieras, yo matito Ay, mi vida yo me voy a trasladar 11,00,00 Tengo que la monta No me siquiera me va a trasladar el dedo, no me va a trasladar el dedo, no me va a trasladar miren, me la voy a trasladar el dedo, no me voy a trasladar el dedo, no me voy a trasladar el dedo.. Salva que si, ella no las agarraba. Dos. Ah, que me gustó muy bien. Ay señor, solo ganarle a la crisis quiero. Yo tengo buena puntería. Ya solo se mueven los brazos. Espérate, ¿cuántas pelotitas llevamos? En el suelo hay cinco. Seis, siete, ocho, nueve, diez. ¿Cuántas pelotitas? Ay, empate, empate. Ajá, pero empate vos. Vení voy yo. Ay no, la crisis. Sí, hace trampa. Bueno, roguémosle porque la Tati haga menos. ¿Cuántas hicieron ustedes? Cinco. Si no, todas desempatamos. Si yo hago seis, ustedes se desempatan y entre ustedes tienen la penitencia. Es que me encantan tanto. Qué chivo está tu protector. Sí, lo compré en Lutado, dos dólares me encontré. Ay, es que es tan cómodo que es andar así. Pero ese vaso. Ese vaso. No, ese vaso lo hemos usado también. Pero no, ponelo. Ven. Mira, la Tati muy cerca se ha puesto. Va ahí. Ay, qué bruto. No, el aire va arriba. Ajá. Se la llevó para allá. Espera. Me descuento si me hace fuerte. ¿Cómo que es mi culpa? Tres ahí en el sueldo. Y dos. ¿Qué has agrado? Cinco. No, tres ahí en el sueldo. Dos, cinco. Dos, seis, seis. Siete. Ocho. Van nueve, van nueve. ¿Sabes por qué? Porque abajo también tiene pelotitas. Ah, va. ¿A dónde? Tres le faltan. Tiene que agarrar las tres. Estas para poder quedar empatadas. Tiene que agarrarlas las tres. Si no... O mira, o agarrás esa. Y quedás empatada con nosotras. O perdés. Perdiste. ¿Y qué dijimos que le íbamos a hacer a la perdedora? Una penitencia. Una penitencia. ¿Qué fue lo que propusiste? Sí. Matricina ¿Para cómo va a decir Hay otra pelotita Te vamos a poner de penitencia Ay, tampoco hija, vamos a andarte complaciendo con tus antojos Te vamos a poner que te comas un poquito de tierra No, mentira Eh, yo voy a grabar para que no me toquen nada No, no, sí lo voy a hacer, piénsenlo pues Que te comas un poquito Dámelo pues Tal vez, tal vez no tiene hongos Después a mí me va a poner, a mí, conmigo, me va a desquitar Que hagas 25 sentadillas Es por tu bien 4, 5, 6 8, 9, 9, 10 10 10, van Ay, espérate que me voy a dar Chao, chao 3, 14, 15 15 Ay, qué listo No me rebajan Ay, ya no aguanto Damos 10 dólares y ya no la haja Y eso le hubiéramos puesto No, porque no se puede pedir dinero Ay, ¿a quién dice que no? Como aquí, si las dos estamos de acuerdo 5, así ya no vale Te faltan 5 vos No, espérate que ya no aguanto Y si te agachas, te las vamos a contar hasta que las hagas bien 1, 2, 3, 4 Te falta 1 Tampoco es tu cumpleaños Mejor la despido del candado Ay, no, es que se me cansé Y más que aquí no hay una tiendita Ay, no, pero podéis ir No, hombre, cuando vayamos nos podéis invitar a algo Yo me estaba acordando que vos me debes 5 dólares Bueno, gente, y nos vamos a ver en el próximo video A mí no me lo han pagado Espérate, espérate Bueno, gente, y nos vamos a ver en el próximo video Vos también me debes 5 dólares Acordate de la comida ¿De cuál comida? Ya que me acuerdo, de la comida ¿De cuál comida? De la que pagué ¿De cuál que pagué? Con la tarjeta No, me dijiste que me iba a pagar No, me dijiste que me le ibas a pagar Y todavía me debes 3 dólares de la pelucita Bueno, te debes Bueno, vos también No, yo no, 3 dólares te debo Ay, de veras, va, te debo Ay, te lo pago vos Todavía no has mandado lo de los retos ¿Quién me manda para pagarlos? ¿Quién me ayuda a pagarle a la Tatiana? Por favor Ay, ya me anda cobrando La ven Ella dice, no, yo no cobro Pero ahí me anda cobrando Para que no me avergüence en público Ay, cuando me debas Yo te voy a cobrar Mejor te hubiera mandado un mensajito Mejor no lo subo Va a decir No, pues gente Y pues nos vamos a ver en el próximo video Espero pues este les haya gustado Ay, disculpen Que hay gente que ¿Cómo le cobra a la gente? No, que vergüenza eso Que vergüenza Que sean así cobradores Ay, no Qué pena Yo quisiera ser de todos menos cobradora Ay, no, Dios guarde Bye 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 Bye